Estas son las imágenes que muestran el momento en que un grupo de comuneros mapuches ingresan a la denominada consulta indígena anunciada como una de las medidas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en la comuna de Ercilla, donde fue agredido el Ceremi de Desarrollo Social Alejandro Blamey. Carabineros de la prefectura de Mayeco informó sobre la detención de estos comuneros. Y un grupo indeterminado de personas irrumpieron violentamente, provocando algunos daños en el interior a elementos de equipos tecnológicos y posteriormente lanzaron piedras provocando, rompiendo vidrios del gimnasio de las instalaciones municipales. En el control de detención realizado en la comuna de Coyipulli, los 14 comuneros fueron puestos en libertad, donde estos argumentan que el gobierno estaba manipulando la información de las consultas para evitar que ellos participaran de estas. Ellos estuvieron ocultando información, dando días distintos para hacer esa consulta en la comuna de Ercilla, en la cual nosotros teníamos bien la información que el día martes se iba a hacer la consulta de indígenas, en la cual después en la mañana supimos que el día lunes se estaba haciendo como que se estaba haciendo algo escondido. Tras estos hechos, se han registrado por lo menos cuatro operativos policiales en toda la zona, donde han resultado carabineros lesionados. Razón que ha motivado a la gobernadora de Mayeco a presentar una querella por los actos de violencia en contra de Alejandro Blamey, Seremi de Desarrollo Social de la Araucanía.